No saber, pero hay amigo, hablando de comida, esto sí es un verdadero food coma. ¿Cómo fue? Porque cuando uno come tanto, a veces le entra un sueño que te tumba al piso. Precisamente le pasó a este osito pequeño en el norte de la Florida, cuando decidió comerse una bolsa entera de comida para perros. El dueño de esta casa lo que hizo fue que aprovechó para tomarle fotos al intruso osito, pero ya estaba bajo los efectos del food coma. Mira, cuando estaba así patas para arriba pensé que era Daniel, pero no.